Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Persiferiando con... Meloni Baby Vamos a reaccionar a los invasores de Nuevo León, Laurita Garza Oye, esta es una... ¿Cómo se llama la otra? Camellia, órale, Laurita Saludos, Sam Al fondo de una parcela uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela, el otro el de la ahora Garza La maestra de la escuela Coño, esta es otra La última vez se vieron Ella lo mandó y a amar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Estás hablando de la historia de cómo fue Claro La toxicidad está por ahí La toxicidad Tú no puedes hacer esto Que pensar a mi familia No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Que sí, que sí, que sí Solo vine a despedirme Emilio le contestó A despedirme Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Oye Espera, ¿qué fue que vaya? ¿Qué te pasa eso? Sí, pues Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¿Qué? O sea, le dio y después se mató Oye, qué loco ¿Para qué le hablo así, chico? ¿Qué vas a ver? Como Camelia, ¿no? También, Camelia bueno, robó Pero Camelia robó No fue tan mala Y eso que la Camelia Tiene una larga historia Sí, el hijo y todo Pero Laurita Laurita fue una cosa Sí, Laurita se ganó Pero es tóxica Pero es tóxica La ahorita es la tóxica Qué buena Estaba buena la historia De verdad Sí, es verdad Así que nada, gente Seguimos en vivo Pendientes